Como Presidenta de la República y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, déjenme ser bien claro, quienes les digan que vivimos en un país que está en crisis, crisis es seguramente lo que pueden tener en sus mentes, porque no es lo que está pasando. ¡Pues no es cierto! La integridad de nuestro territorio que hoy ante ustedes y con ustedes les pito que tiene cada uno de los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas. ¿Quieres hacerle llegar un saludo el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas? Estoy queriendo hacer algo inusual viendo este escenario tan grande. Si hay una cámara que me pueda seguir, porque hay pantallas, ¿verdad? Si se puede que me siga nada más una cámara para que pueda transmitir en el circuito de televisión cerrado que hay. Voy a caminar entre ustedes. No hay niños por aquí, hasta que hay una niña. Allá hay un niño. Por acá hay un espacio. Si la tomas rápido, yo me voy a hacerla muy rápido. Tómatela rápido, mi amigo. Órale. Integrantes de la Marina, soldados, buenas tardes. Tomen la foto rápido, que se va todos. Anely. ¿Eh? Creo que me voy a regresar por aquí, si no, no voy a llegar. ¿Eh? o su saludo o doy mensaje y ya no sé qué voy a hacer pues me está resultando un poco difícil querer hacer todo al mismo tiempo esa parte no es sano what the fuck